Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Candombe, tango Un gaucho y una guitarra La payada milonguera y el fantasma de la indiada China se va en el mate Tango La payada milonguera y el fantasma de la indiada Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Nació el baile compadrito y orillero Guapo, futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Un buen día nació el tango No se sabe pobre, no se sabe REALLY Debe Ambi Na Piano LPlay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.